Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de un portátil de Huawei. Ojo que Huawei está haciendo un trabajo de puta madre, con perdón, con wearables, con relojes, con ordenadores y demás, ¿no? Ya sabéis que en este caso es ajeno a cualquier tema de los servicios de Google, pero la verdad que están sacando portátiles con una muy buena relación calidad-precio. Pues hoy venimos con un procesador de AMD con el Ryzen, ya te diremos qué generación, y te vamos a contar los detalles más diferenciales de este portátil, el nuevo Matebook 14. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar hablando del apartado estético del diseño, la verdad que les ha quedado bastante chulo, bastante similar a las diferentes propuestas que habíamos visto ya del fabricante chino. Luego tenemos un acabado Space Grey, compacto y ligero, únicamente pesa un kilo y medio, 30 centímetros, fabricado en aluminio, muy buena sensación, un diseño muy limpio, únicamente tenemos el logotipo de Huawei, bueno, ni el logo, ¿no? Únicamente pone Huawei en la parte frontal y está bastante bien. Detallitos a tener en cuenta del apartado estético de este portátil, tenemos un lector de huellas en el botón de encendido, funciona muy bien. Más cositas, tenemos un doble ventilador para expulsar el aire caliente y reflejar los componentes, la verdad que hemos tenido un buen comportamiento, ya te adelantamos que no es un portátil pensado para el gaming, ni mucho menos, pero vamos, para las tareas del día a día el ventilador nos ha hecho un buen servicio. Tenemos un teclado tipo chicle retroiluminado, en este caso en un acabado blanco, un teclado que ya nos suena de otras generaciones, un buen recorrido, una buena pulsación, la verdad que nos resulta un teclado bastante cómodo, con un espaciado y una separación entre teclas bastante buena. Cositas que tenemos en el teclado, pues entre la tecla F6 y F7 tenemos la camarita, ya sabéis, una cámara que está escondida por temas de privacidad, lo cual no está nada mal, cuando la utilizas se ilumina un pequeño LED que te indica que está grabando, que está siendo utilizada, y en este caso lo único malo que está en una ubicación inferior y depende de cómo te pongas la videollamada, te sale un poco de papada. Yo siempre recomiendo que cuando hagáis una videollamada, y esto no es broma, pongáis siempre alguna caja debajo del portátil y levantéis, cuanto más esté a la altura de vuestros ojos la cámara, mucho mejor, ¿vale? No se lo hemos quedado muy favorecidos cuando la cámara es un contrapicado, esto es un dato que os regalo. Más cosillas, tenemos un trackpad bastante generoso y en este caso el trackpad está integrado con Huawei Share. ¿Qué es esto? Pues ya sabéis, si tenéis un Huawei, lo ponéis directamente encima y podéis compartir documentos, podéis compartir imágenes de una forma muy cómoda y mola mucho, ¿eh? Poder utilizarlo y en este caso directamente en el trackpad. No tenemos que hacer como en generaciones anteriores que estaba en un lateral, a la derecha, que costaba un poquito. Ahora es mucho más fácil, ¿eh? Ponemos el teléfono y transferimos los datos de una forma cómoda. Y poquito más, no me quiero alargar, tenemos unos marcos de pantalla muy conseguidos, ya hablaremos de la pantalla que nos ha gustado y luego tenemos conexiones físicas típicas. Dos USB 3.2, un USB tipo C, un HDMI, jack de 3.5 y luego tenemos conectividad inalámbrica, evidentemente, Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Pasamos ya directamente al apartado del hardware. Ya os digo, una de las principales novedades es que tenemos un procesador de AMD. Históricamente siempre teníamos de Intel, pero ya sabéis que los Ryzen están funcionando de maravilla en esta última generación. Pues tenemos el 4800H de 8 núcleos, en este caso con una configuración turbo de hasta 4,2 GHz. Viene con una gráfica, la AMD Radeon, directamente integrada, 16 GB de RAM DDR4, 512 en formato SSD para el almacenamiento. La verdad que hemos sobrado, ya te diremos para qué sirve y para qué no sirve, ¿eh? Para qué tipo de usuario puede ir destinado. Y luego tenemos una batería de hasta 10 horas de autonomía, es lo que nos promete el fabricante, dependerá, lógicamente, de lo que hagas, pero sí que es verdad que hemos podido hacer unas 6-7 horas en un consumo medio. O sea, en un consumo típico de usuario, navegador, algún programa de infimática, un poquito de edición que hemos hecho, ya os contaremos. Pero vamos, igual no son las 10 que nos prometen, que me imagino que serán en un estado óptimo de reproducción de vídeo, por ejemplo. Pero la verdad que la autonomía no nos ha decepcionado. Y lo que sí que mola es que tenemos un cargador incluido de 65W. En 15 minutos tenemos prácticamente dos horas y media. De autonomía, también funciona con dispositivos de Huawei, utilizar SuperCharge. O sea, el mismo cargador te carga un dispositivo también de Huawei a la máxima velocidad, así que está guay. Si lo queréis utilizar, una de las ventajas del tipo C. Pues bien, el rendimiento, lo que os digo, vamos a poner diferentes escenarios donde hemos utilizado este portátil para que sepáis hasta dónde es capaz de llegar este procesador, ¿no? En rendimiento habitual del día a día de navegador, de escritorio, pues funciona muy bien, ¿eh? Se mueve totalmente fluido, podemos navegar, trabajar sin ningún tipo de problema. Ofimática, redes sociales, consumo multimedia, tareas del día a día no muy pesadas. Vamos, sobraos. Cosillas. Por ejemplo, el Fortnite, una típica prueba que solemos realizar. Bajando la resolución, en este caso a 1080, hemos conseguido jugar a 45 FPS. El Genghis Impact, este juego tan típico de Android que también está para ordenador. En calidad media-baja conseguimos 30-40 FPS estables. Otros juegos, como por ejemplo el estilo Alpha 9 y similares, funcionan a 60 FPS sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo que digo, no es un portátil para jugar, pero si queréis hacerlo, en calidad media vais a poder jugar de una forma estable, unos 40-60 FPS, dependiendo del juego. Algo de tarea de edición a 1080-60 FPS podréis editar sin demasiados problemas, pero ya os digo, ¿eh? No es un portátil pensado por unas tareas excesivamente potentes. Pero vamos, que la mayoría de usuarios creo que quedaréis satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de portátil que hay. Si quieres una opción mucho más potente, lógicamente, este portátil quizá no sería tu alternativa. Hablemos del software. Tenemos Windows 10. En este caso tenemos el PC Manager. Podemos comprobar el sistema, buscar errores, actualizar los drivers, la gestión de la garantía y demás. Luego tenemos la conexión con el teléfono. Podemos controlar el terminal directamente desde el PC o screen mirroring, transferir archivos, copia de seguridad, poder ponernos una segunda pantalla del teléfono, contestar una llamada. Es muy útil, ¿eh? La verdad que el ecosistema de Huawei se lo está currando bastante. Ya no solo el Huawei Share, sino poder utilizarlo de esta forma. Con el portátil creo que le aporta valor, ¿no? Si tienes el teléfono cargando en otro sitio, pues puedes visualizar todo lo que pasa. Puedes meterte en aplicaciones, consultar, entrar en Instagram. Bueno, pues creo que es un añadido que está bastante guay. Y llegamos a la pantalla. Como os decía, es una de las cosas que nos ha gustado. Tenemos una pantalla concretamente de 14 pulgadas. IPS, una resolución de 2160 x 1440. Tenemos un formato más cuadrado, es un 3-2, ideal para edición de texto, para navegación. Muy bien aprovechado, tenemos unos marquitos que están muy conseguidos, alrededor de un 90% del frontal utilizado. 300 nits y el panel nos ha gustado mucho. La verdad que desde el primer momento, el momento que lo hemos encendido, nos damos cuenta que es un buen panel. No tenemos tampoco demasiados reflejos. Es un panel, en este caso, que tiene una versión táctil, si queremos, depende de qué configuración es. Bueno, la verdad que el panel nos ha gustado, ¿eh? Ya te digo, no es seguramente el mejor de su segmento, pero tenemos un panel de muchísima calidad. Y otra vez, los marquitos, la experiencia que hemos tenido, la interpretación del propio panel, creo que es bastante correcta. Hablemos del audio ya, porque estamos prácticamente finalizando. Este portátil de Huawei, tenemos un doble altavoz de 2 vatios, 4 micrófonos, muy alto, muy rotundo. La verdad que nos ha gustado y no es muy habitual. Parece que en el apartado auditivo le han puesto bastante mimo en este MateBook 14 de Huawei. Y nos ha gustado. Y poquito más que contarnos, no queremos alargarnos demasiado. Hemos hablado del diseño, de la batería, del rendimiento. Ya os hemos dicho para qué sirve y para qué no sirve, para qué tipo de usuario. No tenemos precio todavía, lo dejaremos en la descripción. Creo que alrededor, entre los 800 y 1000 euros, ¿no? Diferentes configuraciones. Nos pareció que sería el PVP del producto. Dicho, no está confirmado. Os lo diremos en breve. Lo más destacable es que aquí debajo en la descripción, cuando tengamos un precio oficial, os lo enseñaremos. Y hago un poco la reflexión que he hecho al principio del vídeo. Creo que Huawei está haciendo muy buenos productos. Tenemos alternativas con Intel, ahora tenemos alternativas con AMD, con estos procesadores Ryzen que funcionan de maravilla. La pantalla nos ha gustado. Estéticamente es bonito. Tenemos suficientes conexiones físicas. Un hardware suficiente. 512 en formato SSD, que creo que es más que suficiente. No hemos tenido problemas de calentamiento. Un portátil bastante equilibrado. Dentro de Huawei, ya sabéis que tenemos alternativas más económicas. Hay algunos portátiles por 600, 500 y pico euros en promoción de vez en cuando. Pero esto sí que nos ofrece un poquito más. Así que nada, chicos. Aquí tenéis toda la información. Estos son un poco los aspectos más claves que debéis conocer del nuevo Huawei MateBook 14. Nos vemos muy pronto, aquí, en Topes de Gama. Adiós. Adiós.